Precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí Te alabo bendito Señor Aleluya, le damos un aplauso Señor de gratitud Oh Espíritu Santo, obra, obra milagro Señor Bendice al pueblo Señor, bendísele Bendice, bendice a cada uno Señor Aluminamos cada uno Señor Porque los corazones liberan a tu suelo Susténtanos hoy Señor Aleluya Hoy más que nunca Señor Yo te amo Hoy más que nunca Señor Te necesitamos Hoy más que nunca Señor Quiero decirte Y te amo hoy más que nunca Señor Señor, aleluya, bendice Señor, bendice, aleluya, aleluya, hoy más que nunca, Señor, yo te amo, hoy más que nunca, Señor, yo necesito, hoy más que nunca, Señor, quiero decirte, que te amo, hoy más que nunca, Señor, aleluya, bendice, Señor, aleluya, 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 aleluya Más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo muy, más que nunca, Señor. Aleluya, bendecimos, bendecimos la bendición, la fortaleza divina. Aleluya, bendice, bendice, Señor, bendecimos al pueblo con tu santa bendición. Aleluya, le damos un aplauso, Señor, de gratitud, hermano. Bendito sea tu nombre. Seguimos la fiesta, pues estamos de fiesta con Jesús.